Música Y bueno Bumisitos sean ultra bienvenidos el día de hoy a este maravilloso juego amigos Donde tenemos que comer mucha comida para ser super hiper mega poderoso mi crack Así que quiero que dejes mínimo 30.000 likes para más juegos suculentos aquí en el canal de Degoboom El mejor canal de la historia ya lo sabes deja su like Y obviamente suscríbete porque si quieres ser parte de nuestra familia de los Bumisitos compita Tienes que suscribirte a mi canal y ya y ya vamos a empezar con este gordito amigo Miren tenemos que engordar mucho porque ya lo van a ver tenemos que empujar todo esto Y tenemos que comer mucho para agarrar mucha fuerza y poder empujar todos estos bloques Miren este es el bloque menos pesado tenemos que irnos a poner el bloque menos pesado Y Degobo está muy gordo chicos y hay que saltar ok Eh ay no me equivocé Uy no chicos tenía que saltar con más potencia para que impulsáramos al otro compañero Pero bueno lo hicimos lo intentamos y salió relativamente bien en el primer intento amigo Así que deja tu like me ha gustado me está gustando el juego amigo Y me imagino que va a pasar después porque cada vez engordo mucho más Miren o sea soy más gordo ahora Y tengo que ir a por los bloques más pequeños Incluso aquí no tengo para qué empujar los bloques Este es muy fácil de empujar chicos Oh el Degobo está volviendo Voy a explotar chicos voy a explotar No sé por qué estoy Ah cuando empujo Ah ya lo entiendo cada vez que empujo pierdo fuerza y me vuelvo más delgado chicos Ya lo entiendo ya lo entiendo mis cracks Ay pero ya no soy tan gordo amigo Ok vamos Toma de bro Oh mira ahora si lo empujamos bien Tenemos que lograr que para la próxima lo lancemos hasta el final de los tiempos chicos Para sacar el lugar número uno Yo sé que se puede así que deja tu like Suscríbete al canal te lo vuelvo a reiterar amigo Porque si no estás suscrito no sé qué haces aquí amigo Si yo hago los mejores videos junto a Bubi Que se vienen los próximos capítulos de Degobo y sus amigos brody Así que deja tu like y no te puedes perder ningún video Suscríbete amigo Vamos a seguir avanzando El Degobo está súper hiper mega gordo No me lo puedo creer Pero miren 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 Oh mira Oh no hay una bola ahora What the fuck Lo hice muy bien chicos Uy no te la creo Ya al 100% Uy casi pero mira 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 Oh no llega 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 por favor llega Llega No no chicos Casi lo logramos Casi llegaba mi compita al final Pero a ver nos falta mucho Yo sé que el día de hoy En un momento lo voy a lograr Tranquilos Tranquilos Miren allá voy Tenemos que engordar al máximo E ir por lo más Pequeño chicos Vamos que se puede Vamos eso eso Tenemos que seguir comiendo Vamos este es el bloque más débil Perfecto chicos Ay no me equivoqué amigos Tenía que ir por atrás No Oh es que me volví pequeño No Mumisitos Ah ya la liamos Ya la hice re mal Espérate si este No Apenas llegué en flacucho chicos Degobo tiene que ser gordo Para poder empujar más Pero miren aquí casi lo hice al 100% Chicos pero que estaba muy delgado No lo puedo empujar tanto Lamentable Esto es lamentable A ver amigos Vamos a darle por acá Eso 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 Vámonos Eso Dego Vamos que se puede Que se puede que se puede Perfecto chicos Es lo que más fácil Ay me dejé unas uvas amigos Me dejé unas uvas Te voy a correr Dego Vamos vamos Tengo que comérmelo todo Tengo que comérmelo todo ya Perfecto Las uvas son importantes Ay no Eso a rodar Vámonos cracks Vámonos cracks Oh my gosh Al 100% Estoy super gordo Uy no Por favor llega al final Llega al final Vamos Si 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 No te la creo No No Casi casi Estoy cerca Miren si llego Ahí hay un montón De tesoros de comida Había una hamburguesa Y papas Y todo un cofre de comida No te lo puedo creer Mira una caja de regalo La podemos sacar La caja de regalo Me van a dar un regalo Oh No te la creo Selecciona tres cajas De regalos misteriosos Vamos a abrir esta A ver Monedas yo quiero comida Loco Oh moneda Para que es el dinero A ver vamos a ir directamente Ah podemos mejorar aquí Potenciar Y aumentar los niveles De fuerza Y de todo Miren chicos Me acabo de dar cuenta Pero necesito más monedas Para eso chicos Me falta un poco más de monedas Igualmente podemos cambiar las skins El nego bailando aquí Miren el gordito Ahí nego Que pasa Como mueve Ese cuerpazo Locos Ah necesito 500 de dinero Para poder desbloquear La siguiente skin Bueno no pasa nada chicos Hay que buscar más dinero Y más comida Vamos chicos que se puede Vamos que se ¿Qué? ¿Qué pedo? Me caí chicos Empujé al personaje Muy afuera No te la puedo creer Se puede morir también Ujales Ujales ¿Qué? Ah no Que hay un monstruo ahí Hay un monstruo ¿Qué pedo? Pero eso no lo vi Hay monstruos ahora Esto se pone más difícil chicos Esto se pone más difícil Pero tranqui Ah mira me volví super hiper mega gordo Tan rápido mis cracks No te la puedo creer No te la puedo creer Apúrate Dego Apúrate Come y come y come Todo lo que puedas Dego No me equivoqué No 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 Me morí de la flaqueza Chicos ya no tenía energía Ay amigo Está muy difícil este nivel ahora Mis cracks Cuidado con el monstruo ese Vámonos por acá Por acá Perfecto Lo tengo todo controlado Por ahora Por ahora Eso Vámonos chicos Vámonos Eso 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 Que seguir Ay no De nuevo me equivoqué Que pedo Ay chicos Esa parte No Miren esto es imposible ahora Boomies Ahora se los juro que está muy difícil O sea No se puede chicos A ver ya Último intento Este intento Yo me vuelvo Super hiper mega poderoso Cracks Soy Dego Ay no Me equivoqué de nuevo Pero tranquis Por acá Mira Por acá Eso chicos Ya no me equivoqué Ya no me equivoqué Tranquis Tranquis Eso Estoy super gordo Cracks Me voy amigo Vamos 100% Vamos vamos Que se puede Al 100% chicos Eso Eso No 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 llegamos No Como no podemos llegar chicos No me lo puedo creer No lo entiendo Si yo doy mi 100% chicos Pero yo sé que en algún momento Lo vamos a conseguir No me voy a rendir amigo Mira vamos a irnos por el lado izquierdo primero Tenemos que irnos por este obligatoriamente Vale perfecto Ahora vamos por este lado Este es el más fácil Ahora voy No No Me perdí un montón de comida No prefiero perder chicos Prefiero perder Vamos a darle de nuevo Comida 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 Lo más fácil es el número 11 Dale nada más dego Eso Pero si me tardo mucho La regamos Aquí tengo que Eso Eso Por aquí Buenísima 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 Vamos bien por ahora chicos Vamos bien por ahora Tengo un montón de dinero Con este dinero Hemos comido mucho chicos Ya me voy a volver Super 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 Mega Ya lo tengo Ya lo tengo chicos 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 Ay no 86% De nuevo Ven Uy pero mira Creo que es el máximo que he logrado Pero no alcance a llegar chicos Faltaron 20 escalones Nada más Y miren la comida Se alcanza a ver Chicos Somos amigos El dego es el más gordito El más crack Eso es eso es eso Muy bien chicos Miren como voy Como va de gordo el dego Nosotros vamos por acá Vamos a seguir comiendo Cuidado con el monstruo ahí Eso chicos Por acá Izquierda Eso A rodar A rodar amigo Eso muy bien chicos Muy bien Eso Eso Estoy muy gordo Estoy muy gordo No ahora si Al 100% Tengo que llegar al 100% Eso es 99% Demasi No te la creo No te la creo Miren miren Está volando con todo Y al full Chicos 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 Llegamos Lo conseguimos Al fin No te la puedo creer Ahora estoy emocionado Porque yo sabía chicos Que en algún momento Lo íbamos a conseguir No me he rendido El dego no se rindió Y miren 1200 de dinero Conseguimos Porque esto es oro Conseguimos aquí Un montón de oro Y de cosas Vamos a aumentarlo todo Al 100% Chicos Es que de verdad Mira Vamos a aumentar aquí Todo Al máximo Y después Vale No me alcanza el dinero Pero voy a conseguir ahora 500 de dinero Para mejorar la skin Para ver ¿Cómo se vería Otra skin amigos? Uy Eso chicos Perfecto Ay no Mira vamos bien Vamos bien Por ahora Por ahora Eso Muy bien chicos La comida Comete toda la comida Dego Ay no No me equivoco Soy pequeño chicos Pero sigo comiendo Vamos que se puede Vamos que se puede Mi cracks Ay no Me fui por el lado Ay no chicos Pero tranqui Que por lo menos Podemos conseguir uno Yo creo que 500 no sé Pero unos 300 200 y algo de dinero Al parecer Conseguimos chicos Vamos a ver ¿Cuánto dinero Conseguió el Diego? Si mira 200 300 Ya vamos a los 400 Amigo Vale Después de esta Ya lo tengo Ya lo tengo eh Con las cajas de regalo Me van a dar 500 de dinero Y vamos a ver Cómo se vería La skin de Dego Man El más gordito de la vida amigos Pero yo ya tengo Mi cofre Miren casi llegamos A los 1000 de dinero No te la puedo creer Vamos a ver entonces Siguiente skin Vamos a darle click aquí A ver Se viene una skin random Mientras el Dego baila ahí Vamos bailando Con mi Boomycito Vamos A ver El Dego se comió a Boomy chicos Si Dego se come a Boomy Así es como va a quedar Que no es un Diferente personaje O sea No es una skin de Cuerpo ni de ropa Es una skin de un casco O sea me acaban de dar un casco chicos ¿Y qué es ese casco mis cracks? Ni idea Pero bueno Vámonos por acá Derecha Izquierda En medio Perfecto Comida de por acá Miren no me voy a perder ninguna comida Vamos a hacer el 100% ahora igualmente Chicos Vamos que se puede Vamos 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 Eso por acá Por acá Por acá Vamos chicos Creo que si lo logro Aunque Ay no No la liamos de nuevo Mis Brodys No ya estoy muy delgado Pero mira la pizza me engorda un poco más Bueno bueno Vamos a hacer el máximo intento chicos Dale Dego Pero dale Dego Eso A volar mi compa Te vas para tu casa Brody 66 de dinero Vamos Por lo menos con esto Podemos conseguir otra skin Quiero yo obtener todas las skins Porque al parecer Si me consigo una gorra ahora Puede que la siguiente sea un polerón O algo así Así que nos vamos Izquierda derecha Y ahora vamos a conseguir más dinero Para la siguiente skin amigo mío Vamos eso eso Hay frutas también y todo Brody Que son mejores las frutas No sé Por acá Por acá Por acá Eso chicos Eso Vámonos Vámonos No ahora lo estoy haciendo La permisión El pastel El pastel Por acá Por acá Por acá Apúrate Dego Ah no me hice pequeño chicos Es que no sé cómo empujarlo ¿Qué ha pasado? No, no, no Pero mira todavía puedo Todavía puedo Eso Vámonos Ahí no comí la pizza Pero mira estoy gordísimo Uy 95 Poder máximo Vamos a sacar el dinero El oro El diamante El diamante Y las comidas De oro Amigo Vamos a comer oro Ahora ya Eso chicos Es que ya lo hice Por segunda vez consecutiva Tú tienes que dejar tu like Y suscribirte ahora ya Porque el Dego Lo ha conseguido Y además vamos a ver Tres skins ahora Que me voy a comprar De una mi crack Vamos a ver Cuáles son todas las skins Mira Me bloqueamos las siguientes skins El Dego va bailando Y vamos a ver Pum 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 Dos skins más tengo Mira Un sombrero Oh Pero ahora ¿Qué otro sombrero vamos a sacar? O sea Son puros sombreros Son skins de sombrero Un sombrero de astronauta ¿Quién es tu dinero más? Vamos a desbloquear Todas las skins Del planeta Y del juego mundial ¿Qué es eso? Ah Esto es como para volar amigo ¿Qué es eso? Como de niño Es de un niño inocente amigo ¿Pero qué ha pasado? Mira Y podemos potenciar esto Tengo menos dinero Me robaron mi dinero chicos No Hay que conseguirlo de vuelta Vamos chicos Que voy a conseguir mi dinero de vuelta No voy a quedar con deudas En este juego No me puedo quedar con deudas En este juego del mal Donde el Dego es super hiper mega gordo Así que vamos a conseguir el dinero Para poder quedar sin deudas amigos Eso Vamos Izquierda Derecha El Dego es super hiper mega gigante a comer Eso no Juego no me crack Eso Mira 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 Como lo tengo chicos Controladísimo eh Controladísimo ahora Pero lamentablemente Voy a morir Uy Si pero si voy a morir chicos No se lo creo No No Dego se va Muere y queda con una deuda No amigo El Dego se va triste Así que copita Tienes que dejar tu like Para que Dego quede sin deudas Y suscribirte al canal Para que Dego Ya pueda tener fuerza Y empujar todos los bloques Y nos vemos cracks En el próximo video Mira Bumi Ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!